Luego de la resolución emitida por el COE Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el que se autorizó la comercialización de repuestos y atención en los talleres de mantenimiento de vehículos, en Loja los talleres ubicados en los corredores logísticos brindaron su servicio con normalidad, aunque con muy poca demanda. Estamos tratando de hacer con el máximo cuidado por el miedo que está de contagiar, a pesar que no hay trabajo. Ningún carro está movilizándose, todos los carros que usted ve aquí solo son prácticamente, están estacionados de los clientes mismos que vienen a dejar aquí. O sea, estamos haciendo algo rápido, solo digamos cambios de aceite, o sea, no estamos comprando con todo el servicio que tenemos. Esta es la primera actividad que se habilita en esta emergencia sanitaria. Sin embargo, esta resolución no se interpretó adecuadamente, ya que el servicio no está autorizado para vehículos particulares. Nosotros estamos brindando atención a los vehículos particulares que están con su número de placa habilitados y en el caso de este local que cuenta con algunos convenios con vehículos que están prestando emergencia. Por lo que los propietarios de estos locales indicaron que esta resolución no se ajusta a la ciudad de Loja, ya que no todos los talleres que tienen convenio con los vehículos de primera línea se encuentran ubicados en los corredores logísticos. Algunos de los talleres están alrededor o cerca del centro de la ciudad de Loja. Por su parte, el Colegio de Ingenieros Mecánicos Automotrices han acordado brindar su servicio, previa cita y únicamente a los vehículos de la cadena logística, manteniendo estrictas normas de bioseguridad. No se permitirá que las personas que vayan a dejar los carros ingresen a las instalaciones, se trabajará a puerta cerrada, previa cita, o pienso que un vehículo particular, en criterio personal, debería estar mantenimiento ahora, si no se está recorriendo el kilometraje que normalmente lo hacen mensual. Los locales de venta de accesorio de vehículos, en su mayoría, no atendieron al público. Para Mundo Visión, Joana Chamba. ¡Gracias!